Parceros, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy nos encontramos en Bogotá, son más o menos las 7 y media de la mañana y vamos camino hacia Guatavita. Gracias por ver el video. 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 Nos encontramos con esta protesta pacífica de los alumnos de un colegio donde se entiende que están protestando porque no tienen gas. ¡Gracias! 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 Lo interesante que tiene esta casa y es que acá tienen su propia cerveza artesanal. Esta cerveza tiene 4 grados de alcohol. Esta cerveza tiene 4 grados de alcohol. Vamos a probarla a ver a qué sabe. Tiene un sabor suave. Tiene un sabor suave y tiene un parecido a la cerveza águila acá en Colombia. A continuación vamos a ingresar. ¡Gracias! 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 para visitar, cuenta con buenas zonas verdes y artesanías de este lugar. Acabamos de salir de la casa loca, la verdad que la experiencia fue muy agradable, allá adentro siempre me sentí un poquito mareado porque, o sea, es diferente usted ver todo de para arriba en una casa y aparte de eso, la cervecita que me había tomado, pues uno sin almorzar, hace su efecto, esa berraca. Entonces la experiencia fue muy positiva, muy bacana, los invito a que vengan a la casa loca. En el próximo video llegamos al pueblo Guatavita y además visitamos la laguna. Si te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo.